Más detalles salen a la luz del sangriento intento de homicidio en contra de José Mayanga Ibarra, alias Negro José, al interior de una pollería en el Mall Aventura de Santanita y que dejó a tres personas heridas. Al parecer, la acción cobarde de estos sicarios ha sido atacar o atentar contra la vida de este señor Lorenzo Mayanga Ibarra, que por cierto es un prontuariado delincuente, y han intentado acabar con su vida de una distancia de aproximadamente 15 metros y detrás de las rejas del centro comercial. Ahora, la hipótesis es que estos sicarios han posiblemente observado o han pensado que el conocido como Negro José ha tenido un equipo de contención en la pollería y si ingresaban hubiesen podido ser víctimas de repeler el ataque. El coronel Ramos detalla que alias Negro José fue excarcelado del Castro Castro en noviembre del 2022 para pasar a cumplir detención domiciliaria durante la investigación preparatoria en su contra. Esta condición judicial también tiene una modalidad de... no es un control permanente policial, sino es intinerante e inopinado. No entendemos por qué está con esta modalidad este sujeto, porque hemos determinado que la norma dice que solamente se puede establecer esta situación para mayores de 65 años, para personas que están con enfermedad grave, con grave incapacidad o por una madre gestante. Vemos que en ninguna de estas situaciones califica a esta persona. También suponemos que posiblemente también sea un colaborador eficaz, por eso ya se le ha dado esta medida y de una u otra forma se le ha estado garantizando su vida y por eso también puede ser una causa de que hayan querido liquidarlo. Otra hipótesis que baraja la policía es que el ataque fue impulsado por una venganza. Claro, él ha estado detenido, recluido por homicidio calificado. Al parecer, como miembro de cabecilla de una banda criminal, es el actor intelectual de algunos hechos similares de sangre y son venganzas en contra de él. El jefe de la división policial, este dos, detalla que alias Negro José ya venía siendo buscado y su error fue mostrarse abiertamente en un lugar público. Esta persona relajó su seguridad, se confió, se fue a un lugar público, entonces la acción cobarde de los sicarios es disparar de lejos y en forma colateral han herido a tres personas más. Andrea Ventura Chávez, una de las comensales que fue alcanzada por las balas, se encuentra con pronóstico reservado. Mientras que la madre e hija heridas en la balacera se encuentran recuperando.